Hace unos 2.500 años, hubo una afanosa búsqueda de la conexión entre el ojo y lo que vemos, por lo que el hombre propuso diferentes modelos. Estos desaparecieron y regresaron en formas apenas diferentes, por lo que podemos destacar tres modos de concebir el proceso de la visión. Extremisionista Este expone que los ojos emiten algo que al hacer contacto con los objetos produce la sensación de ver. El filósofo griego Pitágoras fue el primero, o al menos uno de los primeros de los que se tiene registro, en proponerlo. Intremisionista Este expone que los objetos emiten alguna cosa que los representa, como imágenes o partículas, que luego viaja hacia nuestros ojos, llevando a ellos las formas, los colores y todas las cualidades de los objetos desde los cuales emanan. Demócrito de Andera y la mayoría de los atomistas estaban a favor de este modelo. Combinación de los modelos anteriores Podemos ver por la coexistencia de las emanaciones anteriores. Algo sale de los ojos y algo es emitido por los objetos. Empedocres y Platón apoyaban este modelo. También existió un modelo propuesto por Aristóteles, tal vez como consecuencia de la insatisfacción que él sentía por los anteriores. Él propuso que la visión se realice a través de un medio, llamado transparente, que pertenece a diversos cuerpos, como el aire o el agua, y que comunica al observador el color, forma y tamaño de los cuerpos situados al otro lado. Entonces, ¿cuál de estos modelos crees que es el que se acerca más a la realidad? ¿Será el extramisionista? ¿Intromisionista? ¿La combinación de ambos modelos? ¿O tal vez el propuesto por Aristóteles? Durante muchos siglos, el modelo extramisionista fue el más predominante, probablemente por los estudios realizados por Euclides. A finales del siglo IV a.C., el matemático y filósofo griego Euclides propuso que nuestros ojos emitían rayos y definió el proceso de la visión de un modo geométrico, dando inicio a lo que conocemos como óptica geométrica. Antes del siglo IV a.C. ¡SPUTSí! DIAJOS ESPERM ragged Avυac Uru CURIO CURIO Gracias.